Muy buenos días. Hoy volviendo a las costumbres de cuando empezó este canal, que era más de corte político. Ahora en los últimos tiempos ha pasado a ser un poquito más de temas así, más livianitos, del chugneo, de ese corazonio de esos personajes que pululan por las televisiones y los platós de los Salva, Megran y Hermano y demás. Bueno, pues hoy quiero hacer un breve inciso, por lo menos para en este primer vídeo del día hablar sobre el tema de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Mira, yo les voy a decir una cosa. Como madrileño que soy, sinceramente, a mí me daría, pero me daría auténtica vergüenza, me produciría un bochorno sonrojante, tener en mi comunidad a gente como Carla Spusdemont, Oriol Junqueras, Joan Dardá, Ada Colau, Gerardo Pisadero, Rufián, Ana Gabriel y así un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Los Puyol, los Holmes, los Artur Mas, los Forcadel, en fin, toda una auténtica patulea de gente que no pueden representar a nadie por una sencilla razón, porque son incapaces de representarse a sí mismos. Y realmente yo creo que si fuese catalán sí pediría la independencia, pero pediría la independencia precisamente para coger y acto seguido marcharme al resto de España y así no tener que sufrir a personajes tan intolerantes, tan zotes, tan incapaces como toda esta relación de nombres que les he dado hace solamente unos momentos. Con gente así, sinceramente, creo que serían muchos de los españoles los que efectivamente, si Cataluña va a estar gobernada, va a estar dirigida por gente de la talla, de los Romeva, de los Tardá, de los Rufián, de los Pusdemont, de los Ana Gabriel, de Tardá, etcétera, 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 Sinceramente, mejor que se queden allí, que salgan, que se queden ellos solitos y todos los acólitos que defiendan el separatismo catalán y el resto de los españoles a vivir en paz y en tranquilidad. No queremos, sinceramente, yo por lo menos, yo no quiero a gente así en mi país ni en mi comunidad de vecinos. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!